Se fue un amor, un cángel, Cacho es un cángel, era un tipo, sí, Cacho es parte de Buenos Aires, no nos vamos a olvidar nunca, jamás nos vamos a olvidar de una persona como Cacho Castaña, es un hermano que se está yendo y que gracias a Dios en estos momentos está descansando, que es lo más importante. Me enseñó todo, me enseñó la alegría aparte, que tenía una alegría inmensa, arriba del escenario, nos divertíamos mucho, mucho cuando hacíamos los shows, y aparte siempre hablábamos, no es que solamente los shows, hablábamos por teléfono, siempre me saludaba para Navidad, Año Nuevo, para mi cumpleaños, yo estuve en el último cumpleaños, así que, nada, hoy para mí es el día más triste de mi vida. Estaba hace cuatro días que estaba durmiendo en un estado de coma farmacológico, no sufrió nada, y bueno, esperábamos que tuviéramos una nueva expectativa de vida, como nos pasó, como me pasó varias veces antes, pero bueno, Dios no quiso. Primero fui su médico, fui su médico durante 33 años, y después lo recuerdo como un amigo, un bohemio, estoy triste por eso. Uno de los grandes de la historia, y a veces a los grandes se lo castiga, me parece que ahora empieza el reconocimiento real, pero yo en lo personal creo que me va a proteger toda la vida porque así lo siento, así que no puedo decir otra cosa.